El tiempo que pasamos fue hermoso de verdad Recuerdos en mi mente que nunca los voy a olvidar Y aunque estemos lejos, de menos te voy a achar Y aunque nos alejemos, nos queremos de verdad Porque las cosas ya no van a cambiar, para bien o para mal Y aunque las cosas ya no van a cambiar, para bien o para mal El día que me dijiste, que eras feliz de verdad Y muchas cosas sentiste, que hoy no las puedo causar Y aunque estemos lejos, de menos te voy a achar Y aunque nos alejemos, nos queremos de verdad Porque las cosas ya no van a cambiar, para bien o para mal Porque las cosas ya no van a cambiar, para bien o para mal Porque las cosas ya no van a cambiar, para bien o para mal Porque las cosas ya no van a cambiar, para bien o para mal Porque las cosas ya no van a cambiar, para bien o para mal Porque las cosas ya no van a cambiar, para bien o para mal Porque las cosas ya no van a cambiar, para bien o para mal Porque las cosas ya no van a cambiar, para bien o para mal Porque las cosas ya no van a cambiar, para bien o para mal esta guitarra